Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar Llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar Volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Hay días que pasan a la historia Son días difícil de olvidar Sé muy bien Llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar Al alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Sin más temores por vencer Puedes llegar Llegar lejos Llegar lejos A las estrellas alcanzar A las estrellas alcanzar Y hacer de sueños realidad Y puedes volar Y puedes volar Llegar lejos Llegar lejos Puedes llegar Puedes llegar Llegar lejos Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Llegar lejos 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 Porque esta es la misión gigante de un pueblo unido.